Más noticias. La Plaza del Ayuntamiento de Madrid Ejos acoge mañana la celebración de Holy Wings. Será a partir de las 5 de la tarde cuando comience este festival por la santidad, organizado por el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos. En diferentes calles de Toledo, también el sábado, se interpretarán poemas y escenas de la vida de algunos santos, con el objetivo de animar a la asistencia a Holy Wings. Son teatros en la calle, donde a través de poesía, a través de teatros muy cortitos de la vida de un santo, se promociona, se evangeliza, se da a conocer la vida de los santos y también se invita a la participación o a la vivencia del Holy Wings. El próximo martes, víspera de la Solemnidad de Todos los Santos, Holy Wings se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo. El festival comenzará a las 5 de la tarde, concursos, castillos hinchables, golosinas y juegos forman parte de esta gran fiesta de la santidad. La jornada concluirá con la celebración de la Santa Misa en el Santuario de los Sagrados Corazones, que presidirá el señor arzobispo de Toledo a las 8 de la tarde. Tras la Eucaristía, habrá un momento de adoración y evangelización por las calles del casco histórico de la ciudad.